Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito Estamos muy contentos el día de hoy Porque estoy con una princesa muy linda Y muy especial Macri Bele, ¿cómo estás? Muy feliz de estar en este momento acá De poder compartir con ustedes Y contarles un poco de mi vida Macri, quiero decirte que es un privilegio Tenerte con nosotros No, el privilegio es mío De que me hayan invitado Y poder estar en este set estrenando Que ha sido maravilloso Estamos estrenando el set, ¿no? Qué maravilla Sí Macri, eres para mí Eres una, hoy mismo Una de las modelos más Cotizadas de Colombia Ya me dirás tu parte Aparte eres empresaria Tienes dos empresas Tres empresas Ya que están creciendo mucho Pero la gente quiere conocerte un poco más Contame un poco de tu vida Bueno, yo les quiero contar Yo soy muy joven Tengo apenas 24 años Claro que para mí 24 años es mucho Porque cuando estaba muy pequeña Siempre me he creído grande Desde que tengo 12 años Que fue la primera vez Que recibí un cheque Por un trabajo que realicé ¿12 años? 12 años Yo ya me sentía toda poderosa Pero realmente pues pienso que Uno está muy pequeño a la edad Porque solamente cuando uno alcanza No sé, 50, 60 años Uno puede decir que llegó a la madurez Realmente apenas estoy como en el inicio de mi vida Te cuento pues Federico Que yo empecé a los 16 años en el modelaje Pero siempre había querido ser modelo Yo soñaba con ser modelo Que es como la gran diferencia Entre muchos modelos que dicen A mí me descubrieron en el supermercado Yo realmente no quería ser modelo Todo fue casualidad No, en mi vida nada ha sido Nada ha sido como casualidad Han sido metas que yo me he propuesto Que yo he dicho Quiero ser esto Y cómo hago para cumplirlo Qué es lo que necesito Obviamente bajo las capacidades que puedo Porque quiero ser astronauta Pero pues estoy en Colombia Estoy mujer Hay muchas cosas que se van Que uno no puede controlar Pero siendo modelo Que yo decía Pequeña, quiero ser modelo Quiero ser como ella Me identifico Que puedo ser como presentadora O actriz O estar en teatro Era como el medio artístico El que a mí me gustaba Princesa, pero contame Antes de tener todos estos pensamientos ¿Ibas al colegio? ¿Cómo eras en el colegio, por ejemplo? No, en el colegio Yo era de esas niñas Que participaba en todo Yo estaba en todas las obras de teatro Yo estaba en los actos cívicos Acá lo llamamos pues como el acto cívico Donde uno hace las presentaciones Donde Isa, la bandera Yo era la que hacía las presentaciones Yo estaba en el grupo de porristas En el de baloncesto En todos lados En todos lados A mí me encantaba No me gustaban mucho las matemáticas No me gustaban mucho las ciencias Pero todo lo que tuviera que ver con artes Ahí estaba yo metida O sea, la que llamaba la atención Eras tú Sí, y tenía un grupo de compañeras Que también Entonces siempre estábamos como muy unidas A cumplir como todos nuestros sueños ¿En tu casa tienes dos hermanos? Sí, tengo dos hermanos ¿Varones? Una mujer y un hombre Yo soy la mayor La mayor O sea, en tu casa eras también La que dirigía a los otros Sí Yo soy la que voy abriendo camino realmente En la familia Porque la mayor siempre abre el camino A mí me ha encantado Desde pequeña Estar en el colegio Metida en todo Yo he sido como muy líder Sin ser la niña nerda Porque no he sido pues como la nerda de la clase Pero he sido muy buen estudiante Mis papás me decían Si tú quieres hacer algo Esa es una frase como muy típica Sé la mejor Pero sé la mejor No en el tema de Pasa por encima O ser competencia No, sé la mejor en lo que a ti te gusta hacer Diviértete Escógelo Pero siempre cumpla Cumple Cumple con todo lo que tengas que hacer No dejes Digamos las matemáticas O no dejes todo lo demás Por cumplir tus sueños Sé responsable Y me iba excelente en el colegio ¿Los deportes también? ¿Básquet? ¿Toda la cosa? En básquetbol sí En los otros como muy malito Porque yo no Mi estado físico No ha sido como el mejor De todas maneras He tenido pues Tenía como algunos problemitas de salud Que no me permitían hacer de todo Pero me divertía muchísimo La verdad En el colegio me divertía mucho Contame cuál fue tu primera experiencia 12 años Tu mamá te llevó a una agencia ¿Cómo fue? No, mira Yo estaba en el colegio Y estaba en un grupo de teatro Del colegio Mi colegio era solamente femenino Pero el colegio sino con un colegio masculino Y formamos un grupo de teatro Liderado por una persona Que era muy tesa en ese entonces Muy buen actor Y tenía muchos contactos Pues como en el medio Realmente mi primera experiencia Fue haciendo locución Entonces estaba grabando unas cuñas Unas cuñas para Navidad Donde era la niña que hablaba Y decía Querido Papá Noel Quiero que me traigas Y fue pues como mi primer Mi primer trabajo que hice En la radio Posterior a eso Más o menos ¿Te pagaron? Me pagaron Me pagaron Y eso era Checking en la mano ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Eso fue para vos? ¿O para tus padres? ¿Tu madre te dijo? No, todo para mí ¿Tú qué quieres hacer con eso? ¿Lo quieres guardar? ¿En qué te lo quieres gastar? ¿Qué hiciste? ¿Con tu primer sueldo? No, creo que me compré ropa O algo así O sea, como cosas de niñas Y me lo iba gastando en el colegio Y decía No me des mamá plata Voy, yo tengo Y ya empecé Yo tengo No me des Yo tengo Gracias No necesito Y la segunda experiencia Que tuve más o menos En ese año Fue que grabé Las voces Para un centro interactivo En Medellín Que se llama EPM Ok Y hice pues como Todas las voces interactivas De los robots Y me fue muy bien también Y ahí fue como Como que empecé Ya después A mis papás No les gustaba el teatro Realmente yo empecé Fue en teatro ¿Te gusta el teatro? Sí, me gusta mucho el teatro Pero a mis papás No les gustaba mucho Pues como Mi papá es un poco celoso Realmente Yo estaba estudiando En colegio de niños Y que me tuviera que relacionar Con niños Empezando ya la adolescencia No le gustaba mucho Entonces fue ahí como Bueno Solo el colegio Dedícate solo al colegio Y después fue que yo dije Quiero ser modelo Me gusta el modelaje Ya tenía 14 años Quiero ser modelo Después 15 años Quiero ser modelo Y mis papás No me lo permitían Ya eras alta Como sos Sí, yo era la más alta Del salón La más alta Y la más delgada No me identificaba Con el perfil Que había en este momento En ese entonces Las mujeres eran mucho Más voluptuosas Voluptuosas en todo el sentido De la palabra Eran mujeres Más Sí, la paisa Normalmente es más Sí, y con curvas Y lo vemos reflejado En todas las revistas Pero empezaron a salir Las modelos Que eran muy delgadas Y empezaron a marcar Pautas Y empecé a identificarme Con ellas Porque realmente Tenía problemas De autoestima Porque yo no me veía hermosa No me sentía bonita No me podían tomar una foto Porque yo decía Soy una niña fea Pues porque El referente de moda Que había en ese entonces Era completamente diferente Al mío Macri, cuando volvamos Al corte Me encantaría Que me cuentes Toda la historia Todo lo que has hecho Más o menos No todo Pero todo lo que has hecho En el modelaje Claro Y cómo arrancaste Tus empresas Claro Ya volvemos